Una canción de Prisipa Liga de Lichoba Tengo historia Chepo D Historia real D.A. Con Kepi Tide En BMA Año 86 Yo me puse en mi cabeza una corona sin tener que serreír De Caldevil a Dios y de Tabana Donde hay una sola ley En mi repa todavía queda esa candela como le dieron a Tuey Como le dieron a Tuey En donde rindo puntos, rompen el solar, rompen el pasillo Donde el mismo pío se la dejo, pa' casa a la boca que se le hizo pío Todo el mundo me muere de hecho malquito, súper talentoso, súper cajadito El hijo de la boca, siempre José Dito No tenía zapatos, no tenía ropa, pero era feliz Esperando la pura que cuida un baño en un paquete o mí Y me pruebo a mí mismo, yo solito lindo, yo sobreviví Rendirme nunca fue mi plan Por eso es que yo sigo aquí Con todas pa' perder y lo gané Con una pa' ganar y no perdí Al final yo fui lo que soñé Yo soy la tranca de mi país Pudiéndome doble no me doble Pudiéndome partir no me partí Derecho siempre por el izquierdo Y mire el hombre yo y me convertí Yo soy un peleado de fiñe Soy de los buenos chamaquitos pillos que no se tiñe Se ponen fuerte, demasiado exacto Yo sigo haciendo los honderes, mi reparto Ninguno de ustedes tiene lo que necesita pa' partirle pacto Ay pa' partirle pacto Yo soy un peleado de fiñe Soy de los buenos chamaquitos pillos que no se tiñe Demasiado fuerte, demasiado exacto Yo sigo haciendo los honderes, mi reparto Ninguno de ustedes tiene lo que necesita pa' partirle pacto Ay pa' partirle pacto Con todas pa' perder y lo gané Con una pa' ganar y no perdí Al final yo fui lo que soñé Yo soy la tranca de mi país Pudiéndome doble no me doble Pudiéndome partir no me partí Derecho siempre por el izquierdo Y mire el hombre que me convertí Llevo a tila, rompan fila Monster fula, more tequila Yo lo único ten que no lleva pila Yo soy de clase azul, si Cuba fuera tequila Con una mochila Brillo en mi pupila Así salí del barrio Yo soy de los cuyos catorias Soy un peleado de fiñe Yo soy de los buenos chamaquitos pillos que no se tiñe Demasiado fuerte, demasiado exacto Yo soy de los cuyos catorias Ninguno de ustedes tiene lo que necesitan pa' partirle pacto Ay pa' partirle pacto Yo soy un peleado de fiñe Soy de los buenos chamaquitos pillos que no se tiñe Demasiado fuerte, demasiado exacto Yo sigo haciendo la bandera en mi reparto Ninguno de ustedes tiene lo que necesita pa' partirle pacto Ay pa' partirle pacto Año 86 Yo me puse en mi cabeza una corona sin tener que hacer reír De que esta vila yo soy de esta vana donde hay una sola ley En mi reparto había quedarse con vela como le dieron a tu ejí Como le dieron a tu ejí Entonces me rendo el punto, rompen el solar, rompen el pasillo Donde ando el me fui, no se la debo Pa' cansar la bobo, que se le hice frío Todo el mundo me muete de hecho me quito Super talentoso, super carito Que el hijo es la boca Yo sigo un tejito Ay No tenia zapato, no tenia ropa Pero era feliz Esperando la pura que cuida un baño en un paquete dormí Invento a mi mismo, yo solito lindo, yo sobreviví Ay Rendime nunca fue mi plan Por eso es que yo sigo aquí No tenia ropa 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 No tenia ropa